Muy bien, estamos al aire, Diana Landy en el primer lugar de las damas, ya tendremos segundo y tercero, Diana Landy acaba de rematar en el primer lugar el arribo de la atleta ecuatoriana. Muy bien, tenemos segundo y tercer lugar con nuestros atletas, primero Constantino León de Perú, segundo, segundo Jami de Ecuador y tercero Miguel Almachi de Ecuador. Son los tres primeros de la Quito 15K, últimas noticias.